Se le va a caer la mano al pana que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Garándoselo junto! ¿Cómo hace quién? ¡Pero es de papo, trajo! ¿Cómo trabajan, Gabriel? Vean. Vaya que loco de él, loco de él. ¡Aquí está pasando, eh! ¡Aquí está pasando, eh! ¡Aquí está pasando, eh! ¡Aquí está pasando, eh! ¡Despíjate, Gabriel! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, verdad! ¡Mira! ¡Escobato y todo, Dios! ¡Despíjate, estamos! ¡Despíjate, ya! ¡Paso, vos!